¿Por qué le quitaron el nombre de Cassandra a los prestigiosos premios? Cassandra Damirón nace el 12 de marzo de 1919. Fue una cantante. Bailarina y folclorista dominicana, conocida en su país como la Soberana de la Canción. En 1925, a la edad de 6 años, Cassandra demostró la vocación artística, actuando en las funciones y veladas que organizaba el Teatro La Unión en su pueblo Barahona. En 1930, a la edad ya de 11 años, visitaba con más frecuencia el Teatro Unión. A esa edad, devote una velada en el Centro de Cultura. En 1933, su padre es nombrado a un cargo judicial en la ciudad de Santo Domingo. Y todos los miembros de la familia se trasladan a residir a la calle José Reyes, frente a la iglesia Las Mercedes, en la zona colonial. En 1940, continuó también en el Malecón, donde debutaba esa noche la Orquesta Antillas, dirigida por el pianista y compositor Luis Rivera, nacido en Montecristi, quien en esos días había llegado desde La Habana, Cuba. Luis se enamoró de la voz de Cassandra. Hasta 1946, cuando La Soberana afianzó su carrera con temas como Cosita Linda y Maldición Gitana. Melodiosas composiciones del músico panameño Avelino Muñoz. Sirven de marco para que La Soberana se consagre como toda una artista. Su figura se dimensiona y entonces suscribe con la intervención de Rivera, un contrato en Puerto Rico, lo que significa su primera y exitosa temporada fuera de su país. La revista Bohemia, variedades y carteles se hicieron eco en sus páginas del triunfo de Cassandra, quien regresa a Santo Domingo un mes después, cargada de estatuillas y pergaminos de reconocimientos. El éxito de La Soberana iba en aumento en franca competencia con las estrellas de primera clase de la época que brillaban en la región y que frecuentaban en las plazas más cotizadas de Santo Domingo. ¿Por qué le quitaron el nombre de Cassandra a los prestigiosos premios? Hay comentarios diferentes. Algunos dicen que la familia de La Soberana exigía prestigio y que se mencionara siempre su nombre en todas las premiaciones. Dentro del premio, que fue uno de los problemas que nosotros tuvimos que enfrentar y no nos complacieron, estaba que dentro del premio no había tres minutos para pasar una biografía de quién fue Cassandra Damirón y por qué el premio se llamaba así. Que dentro del premio no había tres minutos para pasar una biografía de quién fue Cassandra Damirón y por qué el premio se llamaba así. Otros dicen que la familia de La Soberana quería un porciento de lo que generaban los premios soberanos. Que a Croate tenía que hacer un acuerdo con la familia de Cassandra. Acuerdo económico. Activa la campanita y síguenos para más contenido. Cassandra congresó casi de forma improvisada a los mejores bailarines de la isla para formar un grupo de danza folclórica dominicana y gracias a sus merengues y danzas típicas de palos a las bangulinas y carabines de sus bailes consiguió en ese momento la ovación y admiración del público en especial la del dictador Trujillo. Por ley, el Palacio Radio Televisión Dominicana hoy lleva su nombre y debe identificarse como tal. El Senado de la República la declaró Gloria del Arte y la Cultura Nacional. Su nombre identifica la estación de la línea número 1 del Metro de Santo Domingo que da acceso al Teatro Nacional y figura en el Paseo de las Estrellas de la Avenida Winston-Chulchi. Casandra fue declarada como una de las mujeres dominicanas más sobresalientes por la Secretaría de la Mujer de la República Dominicana. En la Romana, en el sector denominado San Carlos, una calle lleva su nombre. La misma fue promovida el concejal Huanchi Medina por medio de la Ordenanza 23-2014. De mi tierra quisqueyana De bajo de la bandera brillaban las flores Oh Virgen de Alta, gracias compañera mía Tú para tus casas, yo para la mía Casandra muere el 5 de diciembre de 1983 Música 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 Gracias por ver el video.